Estamos muy contentos con las emociones tanto, me voy a poner celoso, ay si no es cierto. Hermanos de cada uno, estamos muy contentos, muy agradecidos con los hermanos Núñez por acá por este gesto. DJ Patrón, gracias por el apoyo a todas las radios por ahí, Salita, por aquí, para nosotros aquí en la ciudad. A todos los que nos apoyan, gracias a todas las empresas que nos apoyan, también estamos trabajando desde hace muchos años con esta DJ Patrón. Acá la empresa Tierra Caliente, señor Miguel, pues más, también gracias por el trabajo que siempre nos ha amaitado. Estamos muy contentos con ustedes y Dios los bendiga ahora y siempre. A todos los colegas, a todos los grupos que están presentes, nuestro cariño, nuestro respeto. Seguimos para adelante, ¡Ven! Me toca, me toca, me toca. Bueno, no queda más que decir que gracias a todos los que nos apoyan. Gracias a los representantes, de verdad, gracias. Les sentadores también se lo merecen, un trabajo bonito, un gran cita. ¡Gracias! ¡Ligente Dominicana! Que vivan a México, que vivan. ¡Andale! 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 ¡Andale con el trabajo! ¡Andale con el trabajo!